Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenido a HiG, soy Diego Morín y bueno, tenemos por aquí nuevamente una sesión con Juan Ramón Rayo, al que ya tengo el enorme placer de saludar. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Muy bien, un placer como siempre, muy bien, porque bueno, creo que hay bastantes temas ahora en este 2024, ha empezado con mucha fuerza y nada, en estas sesiones que estamos realizando contigo, pues bueno, quería ya pues arrancar sobre una de las noticias que ha tenido mucha relevancia en los últimos días, pero sobre todo también en la última parte del año, cómo es esa situación y aprobación del ETF del Bitcoin por parte de la SEC, se filtró el martes pasado con ese famoso tuit que sufrió un hackeo, posteriormente ya hemos visto que grandes fondos de inversión están detrás y bueno, quería saber un poquito tu opinión y qué podemos esperar en los próximos meses antes del halving también. Claro, es un tema interesante porque, digamos, una tesis mayoritaria de mercado es que Bitcoin va a subir gracias a la aprobación del ETF y sí, es probable que suceda porque la aprobación del ETF va a rebajar los costes de transacción para muchísima gente de adquirir o de estar expuestos a Bitcoin porque, bueno, más o menos casi todo el mundo, muchísima gente sabe que existe, pero a lo mejor no sabe exactamente cómo ha de adquirir Bitcoin, cómo ha de poseer Bitcoin, porque son inversores más tradicionales que no han entrado ni mínimamente en este, en el aprendizaje que requiere este mundo y por no querer cruzar esa barrera de aprendizaje quizás hayan quedado fuera, en cambio con un ETF se sientan más cómodos o estén más acostumbrados a ello y por tanto puedan tener exposición indirecta en Bitcoin a través del ETF. Por tanto, si bajas costes de transacción tiene sentido que aumenten o aumente el flujo de capitales que va hacia una determinada inversión. Pero yo creo que no deberíamos, porque expuesto así parece como que le hayan hecho un favor a Bitcoin y que políticamente o de manera arbitraria hayan dicho, oye, vamos a reventar el precio de Bitcoin al alza y vamos a aprobar el ETF para que el precio de Bitcoin suba. Yo creo que la aprobación del ETF, más bien el planteamiento de que haya un ETF de Bitcoin y luego la aprobación, es un síntoma de que existe una demanda potencial muy grande de Bitcoin. Es decir, no es que el ETF genere esa demanda potencial. Esa demanda potencial está ahí, no estaba siendo satisfecha y el ETF aparece como un instrumento para satisfacerla y canalizarla. No se crea un ETF de cualquier cosa, no van a crear un ETF de cualquier, como dice la comunidad Bitcoin, de cualquier hitcoin. Es decir, se crean ETFs de aquello que los fondos esperan que vaya a tener una aceptación más o menos masiva y al crearlo, pues esa aceptación masiva se canaliza hacia él. No es como decir, no es que hemos sacado a la venta un modelo de vehículo y como lo hemos sacado a la venta se vende. No, a ver, lo sacas a la venta porque hay una expectativa de que se va a vender y hay una expectativa de que se va a vender porque se cree que hay una demanda subyacente muy fuerte. Con lo cual, que exista ya un ETF de Bitcoin, más allá de que abarate los costes de transacción, es un síntoma o la constatación definitiva de que Bitcoin se ha convertido en un activo propio, en una categoría de activo dentro de la cartera de inversores, de inversiones, perdón, de cualquier inversor y, por tanto, que ha venido o que ha llegado para quedarse, que no es algo fugaz que vaya a desaparecer. Hombre, ya después de 15 años ya nos lo podríamos barruntar, pero desde luego que se convierta en el objeto de un ETF, pues constará totalmente eso. Perfecto. Y bueno, esta semana estamos con esa expectativa de todo el debate que se está abriendo en el foro de Davos. En próxima, no sé si es hoy, intervendrá la presidenta del Banco Centro Europeo, Cristín Lagar, pero ayer hacía unas declaraciones sobre posibles recortes de tipo antes del verano. Ya hemos visto el final del año, donde se hablaba el último trimestre de recortes antes de lo esperado, o así lo interpretado, el mercado, que lo hablamos en la última entrevista. Y bueno, esto ha pasado justo cuando la inflación en la zona euro vuelve a rebotar, está teniendo como ese efecto escalera del que tanto tiempo se ha ido hablando. ¿Crees realmente que se va a atrever el Banco Central Europeo y el resto de bancos centrales de recortar estos tipos? Yo distinguiría entre el Banco Central Europeo y la Arsada Federal. Yo creo que el Banco Central Europeo está deseando bajar tipos de interés porque la situación económica en la eurozona claramente se está frenando, se está ralentizando. La eurozona es una economía que tiene una dependencia muy fuerte del crédito. La demanda manufacturera de Alemania, las manufacturas, parte de ellas, automóviles, por ejemplo, te compran a crédito. Por tanto, si tú encargas crédito, lo que haces es hundir o lastrar mucho ese sector industrial que tiene un efecto multiplicado sobre el resto de la economía. Por tanto, yo creo que el Banco Central Europeo, o al menos una parte del Banco Central Europeo, están deseando bajar tipos de interés para relanzar la economía. El problema es que, claro, para bajar tipos de interés, especialmente el Banco Central Europeo, tiene que quedar muy claro que la batalla contra la inflación se ha ganado. Digo especialmente el Banco Central Europeo porque no olvidemos que tiene un mandato único, que es luchar contra la inflación. Y si la inflación no vuelve al objetivo a medio plazo del 2%, estatutariamente tiene muy complicado justificar una bajada al menos contundente. Siempre podrían decir que, bueno, que lo bajan 25 puntos básicos para ajustar algo, pero que se van a mantener altos mientras la inflación no vuelva al 2%. Vale, pero una senda de bajadas de tipos continuadas, si la inflación no se ha controlado, va a ser muy complicado que la puedan justificar. Y la inflación, claro, ¿se ha controlado o no? Desde el 10%, obviamente, porque parte de esa inflación procedía de varios shocks de oferta que se han remediado. Pero es que no toda la inflación tenía como causa un shock de oferta, lo hemos venido diciendo muchas veces, sino un shock de demanda. Es decir, estímulos monetarios y fiscales que han generado una sobrecapacidad de gasto interna, en Estados Unidos sobre todo, pero también en parte en la eurozona, y eso recalienta los precios. Entonces, hasta que eso no se disipe y, sobre todo, hasta que... Porque aquí el gran dilema es... Imagínate que la inflación se modera. Si no se modera ya no digamos nada, pero imagínate que se modera al 2%. Si tú bajas tipos, ¿se va a mantener en el 2% o se va a volver a disparar? Claro, si se vuelve a disparar no puedes bajar tipos, aunque se haya moderado con tipos altos, porque eso significaría que la única forma de mantener la inflación moderada es con tipos altos, no bajándolos, ¿no? Claro, si ya encima, pues, tenemos que en la eurozona repunta, aunque estaba más o menos esperado. Yo creo que aquí el mercado se ha asustado un poco de más porque sabíamos que iba a repuntar en este último mes. Quizá el dato de ayer de Reino Unido es más preocupante, pero en cualquier caso, bueno, más o menos entra dentro de lo esperado. También lo esperado es que vuelva a la senda más o menos descendente durante los próximos meses. Si ahí no se produce, sí que habrá una sorpresa muy, muy negativa que, desde luego, impactará en las valoraciones. Entonces, una cosa es el Banco Central Europeo que quiere bajar tipos para relanzar la economía, pero no lo tiene fácil para justificarlo si no hay una moderación de la inflación. Y otra cosa es la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos puede que también esté deseando bajar tipos, pero por motivos distintos a los del Banco Central Europeo. En Europa es, la eurozona es para relanzar el crecimiento. En Estados Unidos, al menos por los datos macro que tenemos, aunque siempre hay dudas sobre ellos, pero en principio parece que no es por eso, sino por la estabilidad del sistema financiero. En Estados Unidos, los altos tipos de interés están tensionando mucho el sistema financiero, está habiendo fugas de depósitos hacia otros instrumentos como fondos monetarios, como depósitos de otras entidades financieras, deuda pública, y eso tensiona la liquidez de la banca pequeña o mediana, como ya vimos hace un año. La banca pequeña o mediana en Estados Unidos ha sobrevivido durante este último año porque la Reserva Federal creó un instrumento de refinanciación que expira este mes de marzo. Probablemente lo renueven si hace falta, pero no perdamos de vista que es un instrumento de refinanciación caro para la banca estadounidense porque se refinancia al tipo de interés de la Reserva Federal. Con lo cual, los bancos que se refinancien por esa vía estarán perdiendo dinero o estarán muy cerca de perder dinero. Y tú puedes perder dinero un año, dos, pero no sostenidamente, sobre todo los bancos que tienen muy pocos fondos propios. De modo que la Reserva Federal quiere ya también empezar a bajar tipos de interés, pero de nuevo, aquí dependerá de lo que suceda con la inflación, aunque en menor medida que en Europa, paradójicamente. En Europa quizá la inflación esté más bajo control hasta cierto punto porque la demanda está más débil, pero el Banco Central Europeo, como decía, tiene un mandato único, lucha contra la inflación. La Reserva Federal podría justificar las bajadas de tipos diciendo, bueno, la inflación no está totalmente bajo control, pero necesitamos estimular la economía o defender la estabilidad financiera y por eso bajamos tipos. Además, tampoco perdamos de vista, y este es un punto que creo que también va a influir en la decisión que tome la Reserva Federal, que este año hay elecciones en Estados Unidos. Probablemente los miembros del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal tengan una preferencia, no sé si muy fuerte o débil, pero en cualquier caso una preferencia a que gane Biden y eso quieras que no te va a influir a la hora de tomar decisiones que puedan ayudar a Biden a ganar esas elecciones, como sería una bajada de tipos, que relance, sobre todo durante las elecciones, pues el mercado bursátil o las expectativas de crecimiento y que en ese clima feliz, pues se pueda votar al candidato que ha gobernado durante los últimos cuatro años. Vale, y aprovechando también, se me acaba de ocurrir una pregunta, ¿crees realmente que puede modificarse ese objetivo de inflación de los bancos centrales? Y si quieres hacerlo muy breve en estos últimos minutos, por parte de la FETI o es más como esta situación un poquito más fiable que se pueda desencadenar aquí en Europa, ese objetivo del 3%, por ejemplo. A ver, en Europa no creo que se modifique porque es muy complicado que se modifiquen, haría falta modificar los estadutos del Banco Central Europeo, que todos los países estuvieran a favor, que los bancos centrales estuvieran a favor, no me consta que el Bundesbank, por ejemplo, esté a favor de ello. Yo creo que sería muy complicado que en Europa se modifique, al menos jurídicamente, porque puede haber modificaciones no de jure, pero sí de facto, es decir, que el Banco Central Europeo deciden cumplir su mandato estatutario, que no se le denuncie por ello y que, bueno, en lugar de perseguir un 2, persiga un 3, aunque nos diga que persigue al 2. Pero, estatutariamente creo que es muy complicado que se modifique. En el caso de la Reseda Federal, no sería de extrañar que en los próximos años se fuera modificando. También dependerá un poco de lo que pase en las elecciones de Estados Unidos, claro, porque si gana Trump probablemente tengamos o asistamos a una pérdida de independencia del Banco Central y ahí no está muy claro qué sucedería, porque Trump, no lo olvidemos, es anti-Powell porque Powell sube demasiado a los tipos o subiría demasiado a los tipos en su época. De modo que no sé muy bien qué sucedería, pero en cualquier caso, si el estatus de la Reseda Federal sigue más o menos como está ahora, no descartaría que haya esa modificación del objetivo de inflación, pero espero, deseo, o sea, espero y deseo que no se produzca, pero si se produce, espero y deseo que no se produzca ahora mismo, porque si tú, o sea, el objetivo es un objetivo que está vinculado a la credibilidad del Banco Central. El Banco Central, si cambia el objetivo, tiene que ser porque es capaz de controlar la inflación, pero considera que es mejor un objetivo más elevado. Si ahora cambiara el objetivo antes de haber cumplido su antiguo objetivo del 2% de manera más o menos contundente y estable, todos interpretaríamos que lo está cambiando no porque crea que sea mejor, sino porque es impotente. Y si el Banco Central es impotente a la hora de controlar la inflación a un nivel del 2%, pues eso lo que señaliza es que hay otros factores que están dominando la política monetaria, por ejemplo, la política fiscal, no puedo subir demasiado los tipos porque eso encarece el coste de la deuda pública estadounidense y nos aboca a mayor inflación o a una crisis fiscal, o el sistema financiero, no puedo subir tipos porque me preocupa más el sistema financiero que la estabilidad del poder adquisitivo de mi moneda, y eso socava la independencia y la credibilidad institucional del Banco Central y creo que no sería positivo que ahora, pues eso, para justificar una bajada de tipos ante la incapacidad de rebajar más la inflación y de aguantar estos tipos de interés actuales, pues el Banco Central dijera, pues nos resignamos y vamos hacia un objetivo de inflación del 3,5%. Perfecto, pues como siempre, Juan Ramón, un placer tenerte por aquí, muchas gracias por toda tu opinión y nos vemos próximamente. Nada, muchísimas gracias a vosotros como siempre y nos vemos pronto. Cuídate. Bueno, pues aquí tenemos la entrevista que le hemos realizado a Juan Ramón, como siempre les digo, manténganse informados activando la campanita para seguir informados de todo lo relacionado con los mercados y nos vemos próximamente. Un saludo a todos y feliz semana.